Música Ven amigos, estamos con José Mayita Mercedes José, inicia la serie final Cuéntanos las expectativas con esta serie tan esperada La revancha como se ha de llamar No, contentísimo Luego de De rebasar lo que fue una semifinal bien difícil Con un equipo que estaba bien Técnicamente y muy motivado Yo pienso que ese repunte en lo que es motivación Y entrega del equipo del Varia fue determinante Y así mismo venimos con todo este entusiasmo para esta final La inclusión de Orlando Sánchez Quien se integró de inmediato a las prácticas ¿Qué fortalece al equipo? En grande mi hermano Cuando usted está hablando de un jugador Es selección nacional con las condiciones que no puede dar Tanto en la 3 como en la 4 Lo que nos da como equipo en cuanto a rotación Extensión de rotación En cuanto a descanso con los demás integrantes O sea, es una bendición en estos momentos ¿Qué tan difícil será o ha sido Plantear la defensa en el área perimetral Para detener los ataques aéreos del Mauricio Valls? Difícil porque va a tener que defenderla Desde la transición hasta su set play Fíjate que ellos pueden correr la cancha Tienen la habilidad de tener a un jugador como Papucho que puede tirar de las esquinas Eso hay que tenerlo bien pendiente Son jugadores que son penetradores Eso abre la cancha El trabajo defensivo va a ser arduo Arduo desde que nosotros lancemos el balón En ofensiva para recuperarlo ¿Qué cosas entiendes tú que deberían de ir ajustándose Poco a poco ya en el transcurso de la final? Que siga la consistencia de nuestros dos refuerzos La aparición en el último juego de Araujo Es sumamente importante El aporte Y... En la banca El tiempo de la banca en cancha Que me puedan extender A que pueda ser 40, 50 minutos que yo pueda repartir A los jugadores de la banca José Magíta Mercedes Dirigente del Club Rafael Varias En esta serie final Del torneo de baloncesto superior Del Distrito Nacional SUCRÍBETE wys시고 SUCRÍBETE賞